Hoy jueves 25 de noviembre cuando se conmemora el día de la no violencia contra la mujer fue enviado a la cárcel Joel Antonio Cuadrado por agredir física y verbalmente durante seis años a su compañera sentimental La víctima, aparte de recibir maltratos, estaba siendo amenazada de muerte Mientras tanto la Fiscalía le imputó a este hombre el delito de violencia intrafamiliar agravada Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación el juzgado cuarto penal con funciones de control de garantías de Valledupar Cesar impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Joel Antonio Cuadrado como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada El procesado es señalado por la víctima de agredirla tanto física como verbalmente además de amenazarla de muerte Señala la víctima que el hoy imputado durante toda su convivencia la agredía constantemente por lo que tomó la decisión de separarse de él Añade además que después de separados le siguió hostigando persiguiéndola por todas partes e incluso en una ocasión habría maltratado a su hija menor de 5 años dejándole marcas en diferentes partes del cuerpo La recolección de elementos materiales probatorios como entrevistas a la víctima testigos y antecedentes penales entre otros permitieron formular la imputación Uniformados de la Policía Nacional materializaron la captura de esta persona en un sector de Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.